Veníamos de rodar un corto que ha sido un proceso muy largo, un proceso de dos años, que se estrenará ahora en abril, El Sueño del Pecebra, y necesitábamos desengrasar un poco de una historia muy dramática, muy dura, y se nos ocurrió que quizá una comedia nos podía servir para eso. Aprovechamos el certamen de la hospedería y qué mejor que utilizar el ámbito en el que nos movemos, que es la televisión autonómica, una de las cosas que hacemos, un programa para la televisión autonómica, y utilizar a amigos y a gente que conocemos de la televisión, en este caso a presentadores de programas. Yo jamás había participado en una cosa así, y solo por la posibilidad de participar en esta experiencia ya vale la pena invertir unas horitas. Rodar en un entorno como este es muy grato, es muy sugerente, porque claro, rodar no es solamente rodar, es luego dar el paseíto por el bar, subir un ratito a la montaña, disfrutar del claustro de la hospedería, comer aquí que se come muy bien. Es una hospedería tan agradable que se está ampliando porque está siempre llena, y es lógico que esté llena, es que es un lugar especial. El corto es muy divertido porque somos secuestradores, y somos secuestradores del director de Canal Extremadura Televisión, eso tiene un morbo realmente muy especial. Y luego, claro, estoy trabajando con dos presentadores de televisión que son encantadores, con lo que me lo estoy pasando muy bien, entonces claro, es muy divertido, los tres secuestradores, digamos que tenemos muy buen feeling, y eso hace que estemos muy a gusto, muy entretenidos. Sí, yo soy la mujer fatal, la líder, el cerebro de la operación en realidad, y la que tiene más los pies en la tierra, porque los otros dos son unos patanes de narices, entonces soy yo la que les va guiando, y la que se indigna cuando ve las cagadas que hacen una detrás de otra, lo único que hacen es meter la pata. Una comedia loca, americana, donde todo sucede rápido, corriendo, donde las escenas se solapan, los personajes se solapan, se pisan a uno, y la acción es muy rápida y muy dinámica. En cuanto a los personajes, son tres presentadores de la tele, son presentadores reales de la tele, programa de Canal Extremadura, y lo único que les hemos pedido es que, dentro de como ellos son, porque queremos que fueran ellos, pues fueran un poco caricatura de sí mismos. Y ha estado muy divertido, entonces tú fíjate, amigos, hospedería, Herbaz, Extremadura, un corto, perfecto, para pasar un fin de semana yo no creo que haya mejor plan.